Al cumplirse 134 años del hundimiento de la Esmeralda en la Rada de Iquique, el capitán de navío en retiro, buzo y fotógrafo submarino del Departamento de Deportes Náuticos de Directemar, Jorge Kitzing-Secul, prepara una publicación en la que dará a conocer una serie de fotografías del estado de la nave, captadas en sucesivas expediciones realizadas entre 2008 y 2011. A pesar del paso del tiempo, sumergida a 41 metros de profundidad, la Esmeralda muestra su figura como es el caso de su proa, que se aprecia notablemente dañada. La mejor parte del velero es el área de la popa, donde están casi intactas las piezas de bronce que conformaban su sistema de hélice, el que contaba con un ingenioso dispositivo destinado a izarla cuando el buque navegaba impulsado por velas. Aunque acusan el paso del tiempo, también se pueden apreciar los sistemas de cañerías de las calderas que tenía la Esmeralda. El musgo y los líquenes han hecho de las suyas, lo que sin embargo no impide identificar varios de los cañones y baterías que tenía el buque, a lo que se suman juegos de municiones esparcidos en el fondo. Tal vez la imagen más impactante captada por Kitzing es este forado de un proyectil, el único que impactó la Esmeralda, que la atravesó de vavor a estribor, causando gran daño en su interior. Otra imagen que conmueve es esta suela de un zapato que ha permanecido más de un siglo bajo las aguas del Pacífico. También llama la atención el timón de madera de la Esmeralda que todavía se conserva. Se trata de cientos de fotografías cuya selección dará vida a un libro donde este avesado fotógrafo submarino develará varios misterios de la gloriosa corbeta de Pratt.